Doctor Soto, ¿qué son y dónde están localizadas las piedras de Tunja? Bueno, estamos en las piedras de Tunja. Las piedras de Tunja no están en Tunja, están en Facatativá. Y se llaman las piedras de Tunja por Unza o Funza, que era una de las zonas más relevantes, más importantes de los antiguos muiscas que poblaron esta sabana de Bogotá. Entonces, en las fronteras del reino de los muiscas, casi siempre había piedras pintadas. Eran piedras areniscas, porque las piedras areniscas reciben muy bien la pintura y permiten que esa pintura, con el tiempo, no se borre. La arcilla roja que utilizaron los antiguos pobladores de la sabana para pintar estas piedras, penetraba muy bien en esas areniscas y permitió que duraran muchos años. Estas piedras fueron evidentemente pintadas antes de la conquista, o sea, tienen bastante más de 500 años de antigüedad. Sin embargo, en los últimos 20 años han sufrido un deterioro lamentable. Las piedras de Tunja, todo este gran parque arqueológico y recreacional, ha venido decayendo hasta el punto en que muchas de las piedras que estuvimos buscando aquí con el equipo de grabación del programa Descubriendo, no las pudimos grabar porque ya están borradas. La identidad cultural de los colombianos en esto ha fallado. Ha fallado porque no se le ha dado el valor a estas pinturas que son testimonio de los antiguos pobladores. Pero, ¿qué representan estas pinturas? Estas pinturas representan los principios míticos, los principios religiosos del pueblo que antecedió a la conquista española en la población de la antigua sabana de Bogotá. La figura principal de la mitología chipcha, como ya lo hemos visto en otros programas, es el sol. El sol era el principio de la fertilidad y la laguna era aquello, principio femenino, asociado con la luna que era fecundada. Entonces, sol fecundador, luna, aquello que fecunda. De la fecundación de la luz del sol sobre las lagunas salió la rana. Y la rana, el símbolo del pueblo muisca, fue convirtiéndose en la vida humana, la vida que pobló luego todos estos valles que fueron el gran reino de los muiscas. El valle de lo que es la región de Sogamoso, la parte de Boyacá y el valle inmenso de la sabana de Bogotá. ¿Cómo interpreta usted, doctor Soto, los pictogramas que estamos observando? Bueno, las pictografías de los muiscas, como ya lo dije, eran pictografías que representaban, sobre todo, ideas o entidades míticas. En este caso particular estamos mirando una piedra que está nomenclada con el número 4 dentro de las múltiples piedras que están pintadas con jeroglíficos aquí en las piedras, llamadas piedras de Tunja. Esta es de las pocas piedras que quedan aún todavía con sus pictografías más o menos visibles. Y lo que está representado aquí son las hojas de tabaco. Evidentemente el tabaco era un componente importante de la cultura de los muiscas, pero no se daba en la sabana de Bogotá, de manera que tenían que intercambiarlo. Hay otras pictografías muy interesantes. Tal vez la más interesante de ellas es la que muestra el momento del contacto con la conquista. Es una pictografía que muestra a un español que está dominando al pueblo muisca y alrededor de esa pictografía hay figuras de manos ensangrentadas y unas manos que muestran también las esposas. O sea, están esposadas. También hay una pictografía muy interesante que muestra toda la transformación ideográfica de la rana que sale de la laguna ya como producto de la vida que ha sido fecundada y se va transformando en pictografía en el símbolo del pueblo muisca. Este tipo de simbología hacía parte, como dije ya, de la mitología de los muiscas y los muiscas, como todos los pueblos, tenían que construir una interpretación de la realidad para poder explicarse el medio que los rodeaba y poder explicarse también el por qué habían llegado a lo que fue la sabana de Bogotá. Recordemos que la sabana de Bogotá fue un gran lago, pero cuando llegaron los primeros habitantes a esta región, antes de los muiscas, los famosos paleoindígenas de los cuales hemos hablado en otros programas y que vinieron más o menos en el año 10.000 antes de la era presente, la sabana de Bogotá ya no era laguna, la sabana de Bogotá ya estaba seca. Los verdes de la sabana de Bogotá existen aún como eran en aquella época. Los suelos de la sabana siguen siendo los suelos de una magnífica calidad que eran el fondo de lo que fue aquella inmensa laguna que cubrió todo este territorio. Así pues, entonces, en las zonas periféricas de la sabana, en las áreas del territorio muisca, este pueblo chipcha que nos antecedió puso sus marcas, puso sus huellas, puso sus hitos para delimitar su territorio y las piedras de Tunja donde estamos son uno de ellos, son uno de esos ejemplos.